Encuentro Nacional Evangélico Santa Cruz Bolivia 2018 Del 27 al 29 de abril Los pastores y líderes tienen una cita en el Hotel Villa Rosita Portando la Palabra de Dios El Pastor Naín Villagómez La fe en Jesús te cambia de dirección Junto a la Pastora Marlene Muñoz Aunque haya pronósticos negativos, tú tienes la bendición del Padre Y nuestro conferencista invitado El Pastor Oscar Sensini Este es tu tiempo Es el tiempo que tienes que prepararte para sobreabundar en la gracia del Señor Pero reconoce la gracia de Dios en todo momento En la alabanza estará el Ministerio Plenitud Tremendo, tremendo Para mayor información contáctate al 355-0055 O al 7703-7707 Invita El Ministerio Plenitud Bendecidos para bendecir